...hará la propuesta para mejorar las AFP por televisión. Eso es lo que anunció a través de las redes sociales José Piñera, luego de ser duramente criticado por el ministro Valdés, quien aseguró que los temas que afectan a los chilenos no se discuten a través de Twitter, se discuten en serio. Partidos de la nueva mayoría piden una ley corta al gobierno para elevar así las jubilaciones. Lo había anunciado a través de su cuenta de Twitter y hoy se esperaba conocer su propuesta, el creador del actual sistema de AFP volvió al país y anunció en las redes sociales que publicaría la fórmula para perfeccionar el sistema de pensiones, un aviso que generó molestia en la moneda. Yo creo que los temas de pensiones y los temas macroeconómicos y los temas microeconómicos que afectan a millones de personas se discuten en serio, no por Twitter. La respuesta no se hizo esperar. A través de Twitter José Piñera indicó que hará la propuesta a través de la televisión. La remetida del ex ministro del Trabajo de Pinochet para defender el actual modelo de pensiones sigue generando expectativas. Yo creo que es valioso el aporte que José Piñera va a hacer, estoy seguro, él es una persona muy conocedora de estas materias. Hoy día tenemos debates democráticos, aprende a debatir democráticamente y hagamos un sistema como este país se merece. AFP estatal, un sistema tripartito, volver al sistema de reparto, son solo algunas de las propuestas que han surgido en el último tiempo para elevar las pensiones de los chilenos. Partidos de la nueva mayoría piden al gobierno una ley corta. Esa ley corta efectivamente fortalece el pilar solidario, llega también a la clase media y de alguna manera puede mejorar, no es cierto, las tasas de retorno de los pensionados en buena hora. Magia no existe y ojalá que el gobierno parta pronto tomando las propuestas de la Comisión Bravo y le diga a la ciudadanía cómo se va a trabajar este tema. Un debate que sigue sumando actores en medio de una charla, el expresidente Sebastián Piñera también se sumó a las voces que indican que el sistema requiere cambios. El actual sistema de pensiones chilenos necesita modernizarse para hacer frente a esta nueva realidad. Hay que tener aportes de los empleadores, aportes del Estado para ir mejorando esta situación en forma ordenada. Encendido debate, mientras el gobierno a través del ministro Valdés reiteró que no se tomarán decisiones populistas que puedan afectar las arcas fiscales.